¡Hola dibujante! Hoy vamos a dibujar un saco de regalos al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y vamos a dibujar un saco de regalos al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando la forma del saco, que sería más o menos como un círculo, una cosa así. Y vamos a abrir la parte de arriba para que se vea que está repleto de regalos. Hacemos esa forma, hacemos aquí como una línea curva y aquí vamos a ir dibujando con líneas rectas, así. Un regalo, fijaros, una línea recta, otra por aquí, otra por aquí, baja y una aquí en medio para crear ese efecto de caja de regalo. Vamos a crearle una línea más y otra más ahí y otra y otra ahí para crear el lazo. Ahora sí dibujamos también el lazo aquí arriba y un par de líneas que salen para crear esa cinta que sobra del lazo. Luego aquí vamos a poner otro regalo con una línea recta, solo hace falta otras dos líneas que salen y creamos también aquí otro regalo. Y por aquí vamos a dibujar un bastón de caramelo. Un bastón de caramelo típico navideño. Y ahora aquí vamos ahora a crearle un borde del saco, ¿vale? Y para que parezca aún más navideño, le vamos a poner las típicas tres bolitas con las hojitas que vienen por aquí. Una cosa así y la cuerda que sujeta el saco. Bueno, unas líneas por aquí y un par de óvalos. De este maravilloso saco kawaii. Bueno, pues ya tenemos terminado el boceto a lápiz. Solo tenemos que ir a entintarlo y a darle color. Vamos allá. Bueno, empezamos con la tinta. Vamos a pasar todo esto a tinta. Y también quería aprovechar este momento para deciros que si queréis dibujar más cositas navideñas, tenéis aquí arriba la lista de todos los dibujos navideños que podéis encontrar en el canal. Ahí están todo lo que he hecho, que tenga que ver con Navidad, en Muy Kawaii. Si queréis algún otro dibujo navideño que no encontréis en esa serie, pues solamente tenéis que escribírmelo en los comentarios. Yo lo apunto y saldrá en un próximo vídeo si no lo he hecho, por supuesto. Bueno, entintamos toda esta parte de aquí. Y ahora aquí da igual que se doble un poquito porque es un saco, no es perfecto, no son líneas rectas porque si no quedaría muy raro. Entintamos los ojos, la boca y empezamos. Entintamos todo esto y el bastón de caramelo. Bueno, pues ya lo tenemos todo pasado a tinta. Ahora solamente hay que borrar y darle color. ¡Vamos allá! Bueno, pues para empezar vamos a colorear los ojos de color verde. Vamos a colorear el saco de color rojo. Primero empezaremos por aquí arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya está todo lo rojo. Bueno, todavía quedan cosas rojas por colorear, pero vamos a utilizar la punta más fina, como por ejemplo... Estas tres bolitas. El bastón de caramelo. Este lazo. Este otro lazo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya está todo lo rojo. Bueno, ya está todo lo rojo. Y ahora vamos con el color verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, coloreamos de color gris oscuro la cuerda del saco. Y vamos a colorear el interior de la boca con este color. A ver, y por último, también vamos a colorear la lengua de color rosa. Y el detalle final, como siempre, las rayitas en los ojos para crear sombra. Ahí está. Ya tenéis terminado este saco de regalos al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal y prepararos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!